Bueno, pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en otro capítulo más de Onimusa. Voy a subir de nivel la arma, a ver. No sé si podré subirla a tope, lo dudo mucho que suba a tope. Ah, que, bueno, nada mismo, no pasa nada. Tengo algo para regalar a vosotros. Quiero estudiar muchas cosas. Haría un truque contigo por cualquier objeto que me haga más sabio. Más sabio. Más sabio. Genial. Poyuelo lo dudo. No tengo nada que te pueda interesar. ¿Y a Kotaro? ¿Qué le puedo regalar? A ver, Kotaro. ¿Qué te puedo regalar a ti, chaval? Aquí estás. Hombre, el gato está ahí. Bueno, espera. ¿Me dirá otra cosa distinta? Quiero algo ruidoso y espectacular para pasármelo en bomba. La vida es demasiado corta para pensar únicamente cosas serias. Algo que te haga pensar bomba. Convertida en una flota como solo verla puede... Máscara. Tengo algo bomba. ¿La caracola? ¿Quizás? No quiero hacerlo, pero lo voy a tomar. Vale, veo que no. Y lo peor es que lo pierdo. Está haciendo pucharos como un niño pequeño. Me ha dado un volumen, al menos. Algo es algo. ¡Joder! Ahora se lo doy a Magoichi. Que no sé exactamente si lo estoy haciendo bien. Creo que Magoichi sí... Sí que acepta... Los volúmenes. Al final son libros. Yo los estoy consiguiendo, así que... Sería mejor leerlos todos a una vez. Sí, y no te los estoy dando, poco a poco. Como de resignación. Bala normal. Bala normal. ¿Es que es la bala normal? Ah, vale. Que la bala normal es como un objeto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues nada. Hay que ir a la mina otra vez. Que salimos de ahí. Matamos al jefe de allí. Así que vamos para allá. ¡Ostras! Es verdad. La tienda. ¡Quita! Me cago en la leche. ¡Quita! Es verdad. A ver... ¿Habrá puesto algo más? ¿Algo nuevo? Dime que sí. ¿Qué otro loro? Es recién una partida nueva. Puedes comprar de todo. Joder. Vale, a ver. Vamos a pensar en cosas. Cuentos de hadas. Volumen 10. Lo compro. Solo Oyu. Kotaro. Oh, es que igual las armaduras vienen bien, ¿eh? Pájaro. Loro rojo. Poción de amor. Una botella de cristal que contiene un líquido pegajoso. Hace que la gente se enamore. Obra de arte. Voy a comprar las armaduras, ¿vale? No puedo comprar esta. ¡Je, jey! Pues vamos a ir poco a poquito. Y el libro de arte. Ya se lo regalaremos cuando volvamos. Se lo regalamos. Quita. Bueno, venga. Se lo voy a regalar ahora. ¿Qué más da? Si hay tiempo de sobra. Es decir, se lo regalamos a la próxima vez que los veamos, pero ojalá. Si dijera que están lejos, pero están aquí cerca. Bueno, tengo el de Kotaro. No he comprado el del pavo. El de uno de los dos. El de Maguichi tengo. Vale, Maguichi. Esto es solo Kotaro. ¿Dónde está lo tuyo? Aquí, Maguichi. Toma. Oh, mis pies. Gracias. Gracias. Parece estar completamente satisfecho. ¿Me regalas algo? Objeto recibido. Alguna técnica. Vale. No sé si tengo algo más para ti. Vamos a mirar abajo el todo que tengo. El volumen. ¿Qué? Eres un pesado. Eres un pesado. Quieres libros, pero eres un pesado. Creo que no lo estoy regalando bien. Pero bueno, ya que he empezado a regalarle estas cosas a este hombre, pues se las doy todas. Vale, creo que nada más. Hoy yo tengo... De hoy yo tengo bastante. Vale, Kotaro. No leemos esto. A mí me ha sorprendido que el huevo que he cogido me ha colusionado. Se me ha hecho un... Se me ha hecho un jodido pajarito pequeño. Increíble. A ver, Kotaro. Tengo algo para ti. Te va a gustar. Mira. Ya le puedes dar algo bueno, ¿eh? Tiene la moral por las nubes. Técnicas. Eso de las técnicas las tengo que ver porque no sé lo que es. Artículos, archivos. No sé qué es eso tampoco, pero no. ¿Dónde están? Estas son las técnicas, ¿no? Ah, vale. Botón R1 durante un tiempo y soltarlo después para realizar un ataque especial. ¿Lo mismo? Pues nada. Bueno, tampoco tengo muchas técnicas, entonces... Bueno, aquí no puedo atacar. Pues nada, eh... A ver si conseguimos más oro. Igual me tocará farmear oro en la mina también. No en vídeo, pero... Pero sí, fuera de... Fuera de cámara, vamos. A ver. Uy, ese no estaba antes, ¿no? Este tío. ¿Tú qué dices? Me pica por todas partes. No tengo ni un duro, pero lo que sí tengo es cientos de piojos y ladillas. ¡Oh, quita! Piojos y ladillas. Y yo hablando con él. Que no sé cómo va a tener piojos. No veo pelo en su cabeza, así que... ¡Ostras, chaval! ¿Qué es eso? ¡Ninjas! ¡Salud! Tenía que haber ninjas. Venga, toma por saco. Darme experiencia, darme experiencia. Y oro necesito. Sobre todo oro. ¡Ven aquí! ¡Es un cobarde! ¡Hala, ven! ¡Ostras, que nada apareció ahí! ¡Oh, 30 pepitas! Esto es nada más, gente. Vale. Vale. Esto es la técnica espiritual. Pero es difícil darlo porque estos no paran de moverse. ¡No! ¿Hay alguno más por aquí? No, no digo pisadas. Vale. A la mina. A la mina que vamos. ¡Ostras, el perro! ¡Perrito! Ah, no dice nada. Pensé que igual... Igual hacía algo, decía algo, pero no. ¡Ostras, este tío es el que estaba afuera, ¿no? ¿Hay monstruos? A ver. ¡Hay monstruos, sí! Pero también hay oro. No quiero morir, pero quiero ser rico. Ok. ¡Qué listo eres, chaval! ¡Qué listo! Aprecio mejor la vida. ¡Oh, Maguichi! ¿Qué haces aquí? Vine a echar un vistazo a esta mina. Encantada. Si encuentras algo extraño, dímelo. Vale. ¡Ostras, no sé cómo lo conseguíos! ¡No puedo más! ¿Qué quieres de mí? Nada. ¡Otras 10 pepitas! ¡Venga! No te conozco. Aquí hace mucho calor. El aire está viciado. Es el peor sitio para trabajar. Sí, pero se cobraba bastante. Bueno, al menos antaño se cobraba bastante. ¡No! La pipita. Que necesito... Necesito comprar todo. Todo lo que sea necesario. Venga, va. ¡Oh, qué es eso! ¡Ah, ostras! ¡Que era Kotaro! Vale. Tiras, chaval. Que este... Vale, cógelo todo. ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Oh, que dan objetos también y todo, chaval! Eso es nuevo. Eso está bien. Vale, voy a coger el oro. Que tal, lo puedo con uno. Lo ha comido. ¿Tú crees? Bueno, bueno. No los manejaremos, eh. Pero está interesante que... Que nos acompañen. Eso ya me gusta. Eso ya me gusta bastante. Nos acompañen y peleen al lado nuestro. Vale, ¿qué hay aquí? Uno grande, fijo. ¿Dónde? No lo sé. Ahí está. Vale, no me da tiempo a protegerme. Golpea a mí. Mierda, he perdido la bola. Me va a matar, eh. Eh, tío. Jubei, protégete rápido. Debes ser un samurai. Mira toda la vida que te ha quitado, chaval. Vamos a ir por aquí. La vida que te ha quitado, hombre. Pensaba que los samurais se protegían la mar de rápido. ¡Bien! Ven aquí, compadrilo. Voy a utilizar un poco de magia. Contra este. ¡Oh, my God, chaval! Que lo mato con golpes. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, my God! ¡Ole, ahí! ¡Ole! No sé cómo se hace eso, pero... ¡Me pongo cachondísimo! Me pongo cachondete cuando pasa eso. Venga, otro más de estos. ¿Qué ha salido por ahí? Prefiero a este. No me das dinero. ¡Ah, no me... ¡Ah, sí, sí! Va a decir, no me das dinero, chaval. ¡Oh! Creo que pensé que había sido un golpe. ¡Ostras, chaval! Tengo que mejorar la espada, pero ya. La espada la tengo que mejorar ya, porque... Esto es la verdad que van a dar mucho, mucha, mucha pelea. ¡Mucha pelea! ¿Aquí cabía? Aquí había oro. Perfecto. ¡Ostras, 100 pepitas! ¡Hombre! ¿Qué haces tú aquí? Viene en busca de oro, pero todo fue en vano. Yuve, espero que tú me alegres un poco. ¿Con qué, chaval? No tengo nada que te interese. Flor maravillosa. Es que, de verdad, que no tengo nada que te interese. ¡Limón! ¡Te gusta un limón! Es que, de verdad, no... Lo siento, tío. De verdad, no tengo nada. Si tuviera algo, te lo daría. Ya lo sabes. No lo dudes. A ver, ¿qué me sale? Vale, dos de estos. Voy a usar magia contra este. Y contra este. ¡Ostras, 100 pepitas! ¡Hala, venga! ¡Otro más también! ¡Venga, golpeame! ¡Uh! ¡Venga, venga! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! Los grandotes no paran de salir. Es un problemón de los grandotes. ¡Ah! Sabía yo, ¿eh? Sabía que me la ibas a hacer... Me la ibas a hacer cuando menos me lo esperaba. ¡Epa! ¡Míralo! Se ha procedido ahí en el último momento. Vale, ya está. Conseguir de todo. La verdad que me gusta porque hay que... Hay que farmear bastante. Hay que conseguir objetos. Hay que matar. Hay que hacer de todo. Y está muy, pero que muy bien pensado. Espero que no salgan muchos gigantes porque... ¡Uh! Los gigantes... Vale, este sí que me lo cargo con magia. Creo que hay alguno por detrás, seguro. A ver. Sabía yo que había uno. ¡Mierda! ¡No me ha dado tiempo! ¡Oh! ¡Ataca! ¡Eh, tío! ¡Vaya samurai mis cojones! ¿Eh? ¿Yuve? Bueno, solo salen dos. Perfecto. Cuando son grandes salen menos. Que prefiero muchos pequeños que... ¡Oh! ¿Qué es eso? Vale, ya empiezan a salir más de la vuelta, ¿eh? ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡La que os va a caer! ¡La que os va a caer! ¡Ven aquí! Eh, ¿cuántos son? ¡Ostras, eh! Bueno, la cámara tampoco es que me ayude mucho, ¿eh? Voy a coger el dinero. Ya, me ha venido bien, ¿eh? Haberme transformado en Onimus ahí mismo. Recuperado toda la vida. Toda la magia. Aquí está el punto de guardado, creo. Eh... Nada más... Hombre, ¿y tú quién eres? ¡Kotaro! Recabar información es tarea de un ninja. Por eso estoy aquí. Si te enteras de algo interesante, ya sabes con quién debes hablar. Te devolvería el favor, claro. Eh... Sí, pero es que no tengo nada, Kotaro. No tengo nada. Eh... Lo que sí voy a hacer... ¡Oh! Voy a mejorar. Sí, 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 sí. Voy a mejorar. Vale. Ya se ha mejorado. Aumento de... Eh... Eh... Vale. Es que todo. Voy a mejorar la armadura ahora. Aunque cueste. Aunque cueste mejorar la armadura. La voy a mejorar. No sé si mejorará dos armaduras. O una armadura y... Y lo que es el... El bastón, vamos. Eh... La lanza, leñes. La lanza y el... ¡Wow! ¿Cuántos monstruos salen ya? ¡Oh! ¡Magoichi! ¡Venga, vamos! No me está ayudando. La cámara no me ayuda y no veo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya voy, compañero! ¡Claro! ¡Wow, chaval! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ven, qué ha pasado! ¡Eh! ¡No! ¡Magoichi! ¡Usa es magia! ¿Qué te ha parecido, Magoichi? ¡Eh, compadre! ¿Hay más? ¡Ostras, que hay más! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Vienes conmigo, tío? ¡Perfecto! No estaría mal que... Bueno, me imagino que en algún momento te dejarán escoger con quién quieres ir. Supongo, ¿eh? A ver, ¿qué había por aquí? ¡Oro! Es que es que aquí la última vez no me dejó. ¡Mirad! Eh... Voy a mirar qué hay, ¿eh? Claro, como aquí vimos al viejo, no me dejaba mirar qué había aquí. ¡Hostia, eh! ¡Ahí! ¡Oro! 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 ¡Oro a punta pala! A ver... ¡Ah! ¡Genial! No sé cómo va esto. No lo sé. ¡Ah! Vale. A ver... Yo, que no soy muy listo, ¿vale? No soy listo. Realmente soy... Soy tonto. No lo sé. Creo que lo he hecho mal, ¿eh? Pues... Puedo salir, ¿vale? ¡Ah, vale! Que no lo pierdo. Vale, vale, vale. Bueno, a ver si... Entonces... ¡Ah! ¡Hijo puta! Vale, espera. A ver si... Vale. Veo que mi coeficiente intelectual es un poquito más grande que la de una pulga ahora mismo. Más adelante igual empiezo a ser más listo con... Pues no sé. Una pulga más grande que una pulga... No sé. ¿Una hormiga? Una hormiga. Mismamente. A ver... Esta debe ser la etapa de la que me hablaron. Pues... Utiliza... El anillo rojo, ¿no? Ah, vale. Que es que encima tengo que usar rojo. Vale. Venga. Ya está. ¡Oh! El puño de la estrella del norte. Vale. Lo que voy a hacer antes de entrar es... Voy a volver al pueblo. Voy a comprar todo. Y voy a volver aquí. Cosa que lo voy a cortar en el vídeo, ¿vale? Para que no sea pesado. Así que... Ahora mismo nos vemos. Vamos. Vale. Vale. Pues ya tenemos... Todo, todito. Le hemos regalado las botas a Enkey. Y nos vamos para adentro. ¿Puede ser la entrada a la cueva misteriosa? ¿Quieres meterte por el agujero? Sí. Quiero meterme por el agujero. Suena muy erótico y todo. Vale. Lo que no sé es cómo luego saldrás. No lo sé. ¿No sabes que es un mundo demonio? Como vas a morir pronto. ¿Por qué no ahora? Otro agujero... ¡Uh! ¿Qué? ¿Os ha gustado la prueba? ¡Ostras! ¿Qué hay otro aquí detrás? ¡Venga, venga, venga, venga! Iba a decir... A este no le mato con la magia. No vale la pena. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¡Malditas! Ah, que eran ellos encima. Ahora que lo pienso... Eran ellos. Vale, menos mal que... Al menos... Para algo sirve la emulación mal. Y me enseña dónde están las cosas. Vale, ¿qué es esto? No sé cómo la habrán cerrado, pero no puedo abrirla. ¡Qué bien! Supongo que igual es con la ayuda de alguno de los compañeros. Igual con la chica. Me pregunto quién será la chica. El único que no conozco es a Enkei. A Magoichi sí. Y a Kotaro Fuma también. ¡Uh! Pero... No conozco quién... La chica no sé quién puede ser. Es importante en esta época... ¡Oichi! Y solo me viene a la cabeza Oichi. Así, súper importante. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¡Guau! ¡Tocará! ¡Iberto a investigar! ¡G-! ¡Lanin! ¡Ah! ¡Ekotaro! Jubei... Me siento desculpada por antes. ¡Ah! 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 ¿Quieres que me ayudarte? No te preocupes, no seré tan malo en este momento. Exacto. Ya está. Y así. Esa es toda la conversación. No hace falta explicar más. Con decir el nombre es como decir sí. A ver, ¿hay algo más por aquí? Algo que me haya perdido. Por ahí hay una puerta, ¿no? Sí, hay una puerta. La puerta tiene hinchado el cerrojo. No se puede abrir. O sea que hay que ir por donde iba. Hay que seguir a Kotaro. ¡Kotaro! El mapa. Vamos a ver qué tan grande es el sitio. ¡No mierda que hay arqueros! ¡No me jodas! Lo mejor es ponerse entonces en un sitio que no me den. Pues si me van en cualquier lado... Perfecto, la verdad. ¡Qué bien! ¿Puedo subir? ¡No! ¡No puedo subir! ¡Es una mierda! Bueno, al menos falló. Pues con todo... ¡No me puedes dar ahí, eh! Iba a decir, no me puedes dar. Incenso. ¿Puedo entrar por aquí? Sí. Espera. Iba a decir, voy a ver el mapa. Primero el mapa. Primero el mapa. Vale, a ver. Voy a ir para atrás. Va, sí. Me da que voy a ir para atrás. Y voy a entrar a... No sé por qué señalo. Si ni siquiera está la cámara y aún así... Voy a ir para atrás. Pero aún así voy a matar primero a los que hay aquí. ¡Ostras! ¿En qué? ¡Mierda! Me pilló por tonto. ¡Gracias, tío! Venga, hay que seguir matando. Me gusta el hecho ese de que los compañeros te los vayas encontrando por el camino. Hombre, me gustaría... No, no, no. Si hay dos arqueros... No. No. No, 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 no. Esto es... El agua con un misterio color azul. Puedo fortalecer aquí mis poderes mágicos. Ah, vale, claro. Si... Como estoy lleno, pues nada. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno. O sea, dos. Vamos a probar. Dos. Tres. Cuatro. No sé. Seis aquí. ¿Qué pasa? Soy el puto amo. ¿Lo he hecho bien? No. No lo he hecho bien. Ah, vale. Creo que ya sí como va. No, no lo he hecho bien. ¿Esto qué es? No lo entiendo. Pensé que lo había hecho bien, pero no. Tengo que salir. No entiendo Cómo va a estar Ah No Ah Vale Ya Ya lo entiendo Ya Joder Soy Soy Gilipollas A ver Si pongo aquí Ocho Hay que poner aquí dos Vale Dos Once Cuatro Y seis Vale Es que No lo entendía ¿Sabes? Y yo de repente Oh Lo he hecho bien Y yo soy gilipollas Vale No Era súper fácil Es que me suena Me está sonando lo que estoy viendo Y no sé lo que es He dicho que si hay dos arqueros No No están ¿Qué? Y ya se ha ido para adelante Ah Aunque esté protegido hacia atrás No me puedes hacer daño ¿Eh? Perrete Vale Esto ¿Qué es esto? Flor maravillosa No sé para qué he comprado una Si me han dado ya dos La puerta está cerrada Sobre la cerradura Hay dibujado una flor de cerezo Vale Una flor de cerezo No Entonces hay que ir por aquí Vale ¿Qué es esto? Joder Más A ver No Muy bien A ver Es que si lo muevo dos veces Si hago esto Amigo Amigo Joya de poder No sé para qué sirve Me las Me las puedo dar O algo por estilo Ah Puedo usarlas Gemara Que aumenta la vitalidad Vale Pero Es que no sé No me acuerdo Si duran Si se gastan En el sentido de que Se utiliza durante un tiempo O Siguen durando Oh ¿Quién es tú? Ah vale Tú eres un malo Y yo ahí en plan ¿Quién es? Oh Este es otro Mierda Ahí atravesando A los villanos ¡Eh cabrón! ¡Uh! Que bueno soy ¡Eh chaval! ¿Qué he sido yo El que te ha golpeado primero? ¿Qué? No veo al de atrás Que tengo que chapatar Que no veo No 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 cojo eso Quiero reservarlo para Me quiero reservar para el jefe Aquí no lo voy a usar ¿Esto es una puerta? ¿A qué dice el mapa? No Este no Este Parece ser que sí Uff No sé por dónde ir Voy por aquí A ver si me deja Sí Muy oscuro Volumen 1 Volumen 1 de qué Volumen 1 de qué Oh Puedo entrar por ahí ¿What? ¿Quién es esta? O No ¿Quién es este? Puedes verme Seguro que tienes unas cuantas pendientes con Nobunaga Como yo Fui al castillo de Gifu a espiar y me mataron al capturarme Y ahora estoy atrapado en la energía negativa de este manantial Me gustaría darte algo, pero así no puedo hacerlo Si consiguieras el hechizo de pureza que guarda este castillo Nos podríamos ayudar mutuamente Vale O sea que tengo que ayudar a este fantasma Historia demoníaca Me cago en la leche Oh Venga va Historia demoníaca Los orígenes del clan demonios se remontan a muchos años atrás Se dice que el rey de los demonios Fortibras Nació del caos del universo y que fue el fundador del clan Poco después Fortimbras Vaya nombrecito Creó a los humanos para que fueran el alimento de los demonios Muchos humanos asociados a los demonios con algo malvado o monstruoso Y la mayoría desconoce lo que son en realidad Los demonios y los humanos hicieron un pacto con el tiempo Por el que los demonios proporcionarían conocimiento científico y tecnología a cambio de sacrificios humanos El clan Oni que habitaba en Cipango El ajeno este y que existía desde mucho antes de que los humanos aparecieran Rehusó a obedecer la voluntad de los demonios Y eso fue el comienzo de una guerra entre los Oni y los demonios que se prolongó durante años Al fin de la balanza se inclinó hacia el lado de los demonios y el clan Oni fue aniquilado Se dice que sin embargo que de ellos quedaron unas armas mágicas que pueden destruir a los demonios Y que se haya escondidos en el dragón de Cipango Muy interesante Vale, supongo que aquí no tengo que venir ahora Tendré que ir por el otro lado Por aquí supongo A ver Vale, hay que matar a eso Vale, pues ahora si no hay nadie para liberarme Hay que matar a esto Hay que matar a esto ya Oh puta Libérame coño Que pesadilla de... No Venga ya Eres un guarro Eres un guarro Asqueroso Asqueroso, literal Así como lo digo, eh Suéltame Me cago en la... ¿Cómo os aprovecháis, eh? Cabrones Me cago en vuestra madre Ven aquí Sin normal A buenas horas A buenas horas A buenas horas, Kotaro A buenas horas Capturale a él Y a mí déjame en paz Mira todo lo que me has quitado No, no me voy a dar vida todavía Todo lo que me has quitado Es que de verdad, eh Qué asco Qué asco Qué es que se hace más asquerosa Me ha parecido más injusto Pero más injusto me ha parecido eso Qué cabreo en dos... En nada En... En... La puerta está rota No se abre Perfecto Me parece genial Quita Qué cabreo en dos segundos Macho Qué asco Me ha parecido eso Qué asco Muy bien Ahora voy a por ti Yalo ¿Cómo va el mapa? Que me pierdo Estoy ahí arriba Vale No hay mucho más O sea, solo hay un camino Flor maravillosa No sé qué es la flor maravillosa Hierba Un amuleto Me parece que por aquí No tengo que venir por ahora Parece responder el poder Donnie Se ve un remolino de tierra Vale Pues hay que conseguir un arma Que por aquí no habrá que ir Entonces Oye, de verdad No me ha gustado eso O sea Esa escena Me ha parecido Aquí Magoichi viene de perlas Pero de perlas Yo aquí no puedo hacer nada O sea, no me voy a quedar Porque Está Magoichi ahí abajo Peleando solo Muy bien Perfecto Muy bien Te habrás quedado a gusto Ala, venga, hombre Tú, chaval Eh, eh, eh Eh, relajaos un poquito ¿No? ¿Desde cuándo estáis tan...? ¿Eh? ¿Desde cuándo estáis tan ahí...? Alteradillos Hombre, hay otro ahí Mierda Bueno, ahora mismo No voy a volver a bajar O sea, no voy a subir Hasta dentro de un rato Así que me viene Igual Vale, uno Uno gigante ¡Oh! Ah, no, no, no Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Se han puesto Se han puesto Todos de acuerdo En que hay que matarnos? Oye, oye, oye Vale, venga A tomar por saco Ya, chaval No hay que subir vida Bueno, al menos He cogido algo de vida Bueno, hombre ¿Qué? ¿Qué? Oye 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 Me parece muy injusto, eh Pero me ha parecido Realmente Lo que es injusto No, la puerta está cerrada Necesitas algo para abrirla Oye, pues ya no sé Para dónde ir He visitado todo Vale, vamos a mirar Que no tenga nada en el inventario Me voy a poner delante Joder A ver Que tengo en el inventario Que puedo usar No, medicina, nada Esto no ¡Oh! Hechizo purificador Tengo Claro, es que antes Le he dado sin querer Rápido Y pensaba que no era Vale, perfecto Hechizo purificador Si consigues el... Vale, que sí Lo tengo Has utilizado El hechizo purificador Gracias Ahora que estoy libre De esta oscuridad De esta oscura energía Puedo descansar en paz ¿No vas a ayudarme? Lo pregunto yo Por favor, acepta esto Como muestra mi gratitud Un arma, ¿no? Y ahora Ve a derrotar a Nobunaga Buena suerte ¿Qué me ha dado? Máscara izquierda ¡Oh! Creo que ya sé ¿Qué es eso? Vale Joder, ahora me van a aparecer Otros tantos samuráis Vale, joder Es que Y encima Estos samuráis Me parecen un poco asquerosos La verdad Ya te cansarás, ¿eh? A mí me da igual Yo puedo estar así todo el día El problema es cuando Vino por detrás Que es súper injusto Que no quiero coger eso Vale, voy a poner La mierda esta No le veo Salte 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 ¡Ultú! ¡Saltú! ¡Ultú! 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 Vosotros lo veis justo Estos momentos con estos bichos ¿Lo veis muy justo? Porque yo no lo veo justísimo Venga, va Voy a grabar aquí, fijo Voy a usar las almas que tengo Vale, perfecto Vamos a grabar y usar las almas He dicho que iba a subir la lanza, ¿no? Sí Ostras, Pedrín, ¿eh? Como unas 5 o 6 para subir esto A grabar Y vamos a dar como finiquitado esto, ¿vale? Así que nada, le das un like No me jodas Quita, quita Y va a terminarlo He dicho que lo voy a terminar Y se termina Así que le dais un like si os gustó el vídeo Si no, ¿qué le vamos a hacer? También le dais un like si queréis Si es no, te suscribes Para más gilipolleces Como dejar en los comentarios cualquier cosita Y compartir el vídeo Siempre ayuda mucho ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!